Bueno pues, ahora ya sí, está el finger montado al completo y la verdad es que es rarísimo. En el vídeo de hoy voy a hacer un experimento que la verdad no tengo ni la más remota idea de si va a salir bien o no. Primero de todo, te voy a poner en situación. La verdad es que yo estaba haciendo esta tabla, puesto que está recién sacada del molde y de hecho le echo hasta los agujeros, y la verdad es que se me ha ocurrido, no sé por qué, el hecho de qué pasa si le pongo en lugar de dos ejes, tres ejes. Es decir, ponerle un eje a cada uno de los extremos y otro eje justo en el medio de la tabla. Pero como siempre digo, esto es un canal de Finger y lo primero que se tiene que hacer al principio de cada vídeo son unos trucos para entrar en calor. Así que, dentro de ahí. Vamos al lío, ya he hecho unos cuantos trucos, ya he entrado en calor, así que voy a hacer el invento raro a ver qué tal sale. Lo primero que tengo que decir es que hubiese mostrado todo el proceso en el cual he hecho la tabla, pero no lo voy a hacer por dos motivos. Uno, ya tienes un vídeo en el cual explico desde el primer paso hasta el último cómo hay que hacer una tabla, y si todavía no lo has visto, te invito a verlo, que está justo aquí arriba. Y por el segundo motivo es que básicamente se me ha ocurrido la idea cuando he sacado la tabla del molde, por lo que no tendría tiempo físico para volver a empezar el proceso de nuevo, por lo que no me da tiempo a recortar la madera, pegar las tiras, hacer la tabla en el molde, esperar a que se seque, sacarla del molde y llegar hasta este punto. Por lo que empezamos desde este punto y a ver qué tal sale. Lo primero que voy a hacer son los agujeros justo en el medio de la tabla antes de lijarla, básicamente porque si me equivoco lijo la tabla para nada, entonces para ahorrarme esfuerzo y para ahorrarme trabajo lo que voy a hacer es asegurarme de que me sale bien, puesto que me tiene que salir bien porque no tengo más para hacer, y después lijo la tabla y le doy la forma. Para hacer los agujeros lo que voy a hacer es básicamente hacerlos a ojo, es decir, ir señalando lo que serían los agujeros con esta herramienta casera que tengo para hacer los agujeros y así básicamente ir viendo más o menos cómo quedaría, puesto que no voy a hacer los agujeros como tal, simplemente voy a marcar unos puntitos apretando un poco y voy a ver a través de los agujeros de estos ejes si realmente voy bien o voy mal, así que deseadme suerte porque solo tengo esta oportunidad. Menos mal y he tenido suerte y la verdad es que he sido capaz de ponerlo, así que tenemos el ok y ha salido bien, así que ahora toca lijarlo, toca darle forma, toca ponerle el tape y después patinarlo, a ver qué tal. Pues como veis, la tabla ya ha cogido su forma, así que ahora lo que queda es terminar de prepararla y ahora sí patinarla. Bueno pues, ahora ya sí, está el finger montado al completo y la verdad es que es rarísimo. Ahora ya sí, llega lo bueno, ya está el finger montado con su tape, con sus ejes y con todo, así que lo primero que voy a hacer son unos trucos de suelo, puesto que todavía no lo he patinado, entonces no sé si se me va a resultar raro patinarlo o no, puesto que no sé si se va a notar ese eje de más que tiene, así que voy a hacer unos trucos de suelo, a ver qué tal y después intentaré algún combo. Aparentemente el finger va bien, puesto que lo único que lo noto es a la hora de flexionar los ejes, es como que noto algo duro en el medio de la tabla y es propiamente el eje del medio, pero todavía no he notado nada raro, los trucos se hacen bien, no tengo ningún problema a la hora de hacerlos, pero donde sí creo que lo voy a notar es ahora a la hora de hacer trucos en barandilla o trucos en cajón, puesto que ahí ya entran en acción los ejes y ahí es donde se va a notar lo raro que va a ser. Así que ahora lo que voy a hacer son un par de trucos en barandilla y el primero de ellos va a ser un 3-flip-flip-tip, para ver si se nota la diferencia o no en el hecho de que haya un eje más en el medio de la tabla. La verdad es que, tengo que admitirlo, me ha costado un poco hacerlo por dos motivos, básicamente. Uno es que el tape está nuevo y por lo tanto no me agarra lo que me tiene que agarrar, como a mí me gusta, y segundo es que es muy raro el hecho de que haya un eje en medio, puesto que condiciona mucho el hecho de hacer green. Es decir, en cuanto se te va un poco hacia el lado, salta ese eje y hace que se te desvíe tanto el eje de delante como el eje de atrás. Evidentemente no los dos a la vez, pero es muy pero que muy raro. El siguiente truco que voy a hacer es un flip frosty-fible, y la verdad es que tengo muchas ganas, puesto que ese eje del medio va a hacer que parezca un 50 a la vez que un fible. O sea, va a ser algo muy pero que muy raro y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo y ver cuál es la sensación que da el hecho de tener un eje en medio en lugar de que el patín baje tanto como bajaría en un ciberlobal. La verdad es que este me ha costado menos que el 360 y la verdad es que tengo que decir que está guapísima la sensación que da puesto que parece que estás haciendo un 360 con un mini finger puesto que el eje del medio y el eje de atrás son los que tocaban la barra mientras que el eje de adelante es el que sobresalía por el lateral. Por lo que la verdad es que es una sensación muy rara pero a la vez muy guapa. El siguiente truco es un combo y aprovechando que me ha gustado mucho hacer Feeble con este patín tan raro lo que voy a hacer es switch Frontier Feeble, switch Hardflip a switch Frontier Board y te preguntarás ¿Cómo vas a hacer Board si tienes los tres ejes? Pues bien he estado calculando y este huequito de aquí cabe justo entre lo que sería el hueco de un eje y de otro por lo que voy a intentarlo a ver si me sale. La verdad es que ha sido rarísimo pero rarísimo de narices pero tengo que admitir que me ha gustado incluso más que el flip Frontier Feeble por lo que sin quererlo he descubierto una función que tiene más este patín y es que se puede hacer board si lo clavas justo en el hueco que queda entre un eje y otro. El siguiente truco que voy a hacer es lo que sería un Feeble Trash Flip a Feeble Frontier Board pero en este caso como no se puede hacer a Frontier Board puesto que está el eje en el medio a pesar de que esté el huequito este lo que voy a hacer es intentar hacer el Feeble Frontier Board clavando solo lo que sería el eje del medio. Por lo que no sé si me saldrá ni cuánto tiempo me va a llevar pero voy a intentarlo. Sinceramente tengo que decir que cada truco que hago me gusta más que el anterior y me parece más guapo y más placentero. Y es básicamente lo que me ha pasado con este truco y creo que he descubierto algo guapísimo y muy pero que muy divertido y es el hecho de como has visto grindar solo con el eje del medio puesto que yo al principio pensaba que no se podía pero sin quererlo al intentar antes Flip Frontier Feeble lo he clavado así una vez y he dicho voy a intentar después otro combo así. Así que eso es lo que ha salido. Así que nada hasta aquí ha llegado el final del vídeo ya no voy a hacer ningún combo más pero la verdad es que te animo a que hagas lo mismo si tienes una tabla vieja que ya no quieres usar o simplemente si tienes un molde y sabes hacer tablas puesto que es algo muy divertido y es un buen ejercicio para ejercitar lo que sería la creatividad puesto que te da muchísimas oportunidades que un finger normal con dos ejes no te da. Así que nada si tienes alguna idea para un futuro vídeo o tienes alguna idea que pueda hacer en lo que se refiere a este tipo de experimentos déjame un comentario abajo justo debajo del botón de suscribirte y si no déjame un mensaje directo en mi página de Instagram que tienes abajo el link en la caja de descripción que por cierto gracias somos ya casi 12.000 somos 11.900 a día de hoy así que muchísimas gracias por esta pequeña comunidad que ya no está siendo tan pequeña. Y pues nada si te ha gustado el vídeo me alegro un montón yo me he divertido un montón patinando este finger tan raro y nos vemos en el siguiente vídeo.